y ahora Hale, hale, hale Hale, hale, hale Es el video Está atacando Uy Hale, hale Miércoles Me, 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 me me fui como tonto Voy, voy, voy Ay, me rompió Ay, la tocó otra vez There's afloj i feel awful The pure Pho RAM Fuck-a-lay mounting The sequence to guess breaking face the Go ¿Estás en serio? ¿Estás en serio? ¡Ay! ¡Ah! MIRADLE POQUITO QUE LA TOCÓ A ESTE CABRAMO QUE BOLAZO JOSUEL 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 LO CHOQUEDA OTRA VEZ Uff Uff Toma Me iba a rompear ella mudo Bueno Voy 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 Mira esta técnica la vi en Youtube Toma Jajaja Le pegó por abajo No Me hayas pein ajo Estaba aguantando a ver si lo tocaba. Aaaaah, escudazuelo. Vuela, vuela, vuela. Si tienes intro, vuela. Vuela. Estoy en medio. Y... Uy, qué bueno, qué bueno, qué bueno. ¡Ay, me desbumpió este! Seguila, seguila, seguila. Me la ponen. Ah, te tocó. Sí, me desbumpió sin... ¡Chinito! Pero bueno. Fuera. ¡Ah! ¡Ah! Toma, vuela. ¡Toma! ¡Que lo hagaso! ¿Paso ve? ¿Paso ve? ¿Paso ve? ¿Paso ve? Te lo... te lo bompeé, ma. Te lo bompeé. ¿Paso ve? No. ¡Ah! 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 Seguila, dale a... ¡Ah! No. O... Pasiñ, en el... Cris... Hay, 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 hay... Papas, y hay, hay... ¡Ah! Suera, dale a... ¡Tocadita! ¡Bueno! ¡Uy! ¡Qué lagazo me está pegando esto! ¡Mira Josué! ¡Uy! ¡Me subió a mil! ¿Qué le pasa? ¿Qué le pasa? Me explotó un venezolano Es que nada más estoy volando con pin alto Bueno, bajo, pero rojo Vale, va a pegarle, va a pegarle Toma ¡Ah! ¡Ah! ¡Faack! ¡Qué tabao doblec! ¡¡Qué para o doblec! ¡¡¡Qué para o doblec! ¡¡¡Qué para o doblec! Esa es miércoles Un robot dentro por lo menos Uy me caí mal Toma Que para... Que pinchazo Toma, se lo mete solo Se lo mete solo Josué Es muy fuerte Me la pone Me la pone Josué, Josué, se la comieron Ay Jajaja Buena, buena No, no, no No, 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 es que toque Fake Ajaj, pico para allá Te la dejo ahí Va para afuera, va para afuera No tengo nitro, pero En serio, la No, porque iba a pegar igual ¡Que viva! No se que te golpeo Uy no, porque iba sin nitro ya, pero Bueno, yo estoy viendo Me ha sido Me ha sido tener mi carro Me ha sido tener el freno y huevo también No, 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 no ¡Vamos! 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 No, 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 no. No, no, no. Bueno. No, no, no. Qué huevo. No mira. Qué le... Te pegó al costado, no con el foco. No, al lado, al lado. A la puerta. ¡Cabón! Fuera, fuera. Fuera. Estás en medio. Espera, estoy ya. Estoy ya, estoy ya. ¡Ay! Se la quitó. No sé. Y te metiendo en medio. Bueno, bueno. Un poco menos. Eso, ahí. Tenía que ir saltando ya de una. No. ¡Ay! Qué embarrada había hecho, loco. Toqué aquí otra. Se lo comió. ¡Bueno! La primera. Y esa, esa, mira. Esa fue increíble. Esa fue increíble, loco. Dale. Increíble esa. ¡Toma! ¡Ah! Ya, que lo veas mareado. Lo veas mareado. Lo veas mareado. Lo veas mareado, chuchu. Le quedó la cabeza como cuando le pegas unas piedradas, unas vinas, ¿no? En la cabeza. Quedó tonto. Lo veas mareado. ¡Belvid! ¡Lo veas! ¡Toma! Y me lo quito el perro Me mató ahora, quedó cortito No llega, no llega Uy UF No Choque combo Se la metió Terrible 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 eso Dale Pa'ca le hiciste eso y yo iba a quedar un tonto LOL Uy va pa'l marco este Toma 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 No 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 Por ahí no dieron todo loco Mirame Esperate que guarda esta partida Esperate que también le va a dedicar esta perri también ¿Qué está pasando? Esperame Terrible Mandarle la tuya también Increíble ¿Dónde vas a ir a la repetición? ¿Dónde vas a ir a la repetición? No ¿Qué está hablando? Es verdad Dónde vas a ir a la repetición Estaba que hacía Estaba que no en la repetición No 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 Gracias.